La vida se ha cubierto de tanta inmoralidad Ahora quien está despierto, víctima es la humanidad Si trabajas por tu cuenta, hay muchos que te vigilan Y amigos que te aparentan, por detrás te dan cuchillas Ahora vamos de tabaco, que la vida es un relajo Ahora vamos de tabaco, que la vida es un relajo ¡Canela! ¡Au! ¡Dale, Jota! Todo el mundo se alimenta de puras murmuraciones El ritmo con su imponencia es colmado de atenciones Dicen que las señoritas simbolizan la inocencia En fin se ven cerquita, cerquita de la insolencia Ahora vamos de tabaco, que la vida es un relajo Ahora vamos de tabaco, que la vida es un relajo ¡Guay! ¡Arriba, sueño! ¡Ja, ja! ¡Ahí nos quedamos! No hay duda que ahora se vive la limpia ley del encudo Porque aquel que se descuide de marra no hace de judo Las mujeres sobrepasas de tanto modernizar ¡Ay, pero cuando se casan, pobre al que le va a tocar! Ahora vamos de tabaco, que la vida es un relajo ¡Guepa! Esta vida se ha cubierto de tanta moralidad Ahora que no está despierto, víctimes de la humanidad Si trabajas por tu cuenta, hay muchos que te vigilan ¡Ah! Amigos se te aparentan por detrás de la angolilla Ahora vamos de tabaco, que la vida es un relajo Ahora vamos de tabaco, que la vida es un relajo ¡Ah!